¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Birma Markeli y desde la sala de redacción de la prensa gráfica estas son las noticias más importantes para este lunes. Comenzamos. Este lunes 11 de mayo arribó al país el primer vuelo con salvadoreños que permanecían varados en el exterior. Los con nacionales llegaron esta mañana al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, procedentes de Panamá. Aunque este es el primer grupo que ingresa vía aérea, es el cuarto grupo de varados que regresa a la República después de permanecer en diferentes países. Previamente un grupo de personas volvió a El Salvador vía terrestre procedentes de Belice, Honduras y Guatemala. El gobierno de El Salvador afirmó el pasado domingo que tardará unas 14 semanas, es decir, tres meses y medio en repatriar a 2.890 compatriotas que se encuentran varados en 80 países. De estos 1.200 se encuentran en condición vulnerable y por lo tanto son la prioridad para el retorno. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que un hombre de 76 años de edad se convirtió en la víctima número 18 del coronavirus en El Salvador. Según Alaví, el fallecido presentó un cuadro de 18 horas de cansancio y aclaró que cumplieron con todos los protocolos en la atención del mismo. Actualmente hay seis pacientes críticos, nueve en estado moderado y 89 estables con COVID-19, mientras que otros 505 no presentan síntomas. El ministro de Salud además aseguró que ya cuentan con un centro de recolección de plasma que permite a las personas que superaron la enfermedad donar sangre para el tratamiento de otros pacientes. Tres días después de que entrara en vigor el decreto ejecutivo número 22 en el cual se contemplaban restricciones de movilidad ciudadana, el gobierno salvadoreño anunció una nueva normativa que regula la denominada cuarentena especial. El decreto ejecutivo 24 mantiene la mayoría de restricciones para salir de casa sin autorización que estaban mencionadas en los decretos 22 y 23, que son los que sustituye pero avala la circulación del transporte público exclusivamente para personal médico. La presidencia de la república informó en Twitter que su vigencia es por 12 días, culminando el próximo 21 de mayo. Y los elementos del Estado Mayor presidencial tienen prohibido salir. La medida que suspende las licencias de los miembros del Estado Mayor por 15 días se realiza para evitar la propagación del virus entre los militares. Estos elementos que salieron positivos, todos son asintomáticos. Ninguno tiene ningún problema en este momento, pero a partir de que salen positivos, comenzamos a cumplir con ellos todos los protocolos de salud que están ya establecidos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó este mismo día que miembros del batallón dieron positivo a COVID-19, pero aclaró que ninguno estaba destacado ni con el presidente Nayib Bukele, ni con la primera dama Gabriela de Bukele. De acuerdo a las autoridades, son 12 los miembros del batallón presidencial que dieron positivo al COVID-19. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección hacia usted y su familia es primero. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!